Hola, bienvenidos al objeto aprendizaje implementación de bucles en C con do while. El objetivo de este objeto aprendizaje es introducir el uso de la sentencia do while para poder implementar bucles en lenguaje C. Vamos a dividir en cuatro puntos el contenido del objeto aprendizaje. Comenzaremos repasando brevemente lo que son los bucles en programación, a partir de ahí ya veremos cuál es la sintaxis y la forma de uso de la sentencia do while y a continuación veremos un ejemplo de uso donde ilustraremos precisamente esta sentencia. Terminaremos con un resumen de los conceptos principales vistos en el objeto aprendizaje. Bien, los bucles son estructuras que nos van a permitir ejecutar repetidamente un código determinado. Las instrucciones que se van a repetir se denominan cuerpo del bucle y cada vez que nosotros hacemos una repetición completa de un bucle vamos a denominar a esto una iteración. En lenguaje C nosotros tenemos tres formas básicas para poder implementar los bucles. Se puede hacer mediante una sentencia while, mediante una sentencia do while, que es lo que veremos en este objeto aprendizaje, o bien mediante una sentencia for. La sentencia do while es una sentencia que nos permite realizar repeticiones condicionales, es decir, un cuerpo determinado del bucle se va a ir repitiendo mientras se cumple una condición, pero tiene una particularidad de esta sentencia y es que la condición no se comprueba antes de cada ejecución, sino después de cada ejecución del cuerpo del bucle. Como ocurre con otras sentencias similares, si nosotros tenemos que el cuerpo de la sentencia está compuesto por una única instrucción, no es necesario encerrarla entre llaves, aunque se podría hacer sin ningún problema, pero si hay más de una instrucción dentro del cuerpo del bucle, nos vamos a ver obligados a colocar dos llaves que encierren estas instrucciones. Las llaves se ponen entre do y el while. Ojo, hay que tener cuidado porque en el do while, tras el paréntesis de cierre de la condición, sí que tenemos que poner el punto y coma. Hay que tener cuidado porque en otras sentencias similares como la sentencia while, no hay que poner el punto y coma, ya que en la sentencia while a continuación viene el cuerpo del bucle. En este caso, como la condición es la última parte de la sentencia, sí que procede la colocación del punto y coma. Muy bien, aquí podemos ver entonces cómo sería el funcionamiento de esta sentencia. Cuando llegamos a una sentencia do while, inmediatamente se ejecuta el cuerpo del bucle. No se comprueba ninguna condición, da igual que luego vayamos a comprobar una condición y que ésta sea cierta o falsa, no. Directamente siempre se ejecuta el cuerpo del bucle y la condición no se comprueba hasta que no se ejecuta completamente este cuerpo. Es decir, ejecutamos el cuerpo, que la condición es cierta, volvemos a iterar, volvemos a ejecutar de nuevo el cuerpo del bucle. Que sigue siendo cierta, volvemos ejecutarlo y así sucesivamente hasta que esta condición deje de ser cierta. En ese momento se saldría el bucle y continuaría con la instrucción que hubiera tras el mismo. Esto nos asegura que como mínimo realicemos una iteración de este bucle, ya que nosotros tenemos la comprobación después del cuerpo del mismo. Bien, vamos a ver un ejemplo de uso que nos permitirá ilustrar el funcionamiento de esta sentencia. En este caso se trata de realizar un programa que nos permita calcular la nota media de una clase. Lo que hará el programa será ir pidiendo notas al usuario y terminará cuando el usuario introduzca un valor negativo o un valor mayor que diez. Es decir, cuando nosotros queramos dejar de introducir notas porque ya hemos puesto las de todos los alumnos, pondremos un valor no válido para el rango de notas y a partir de ahí el programa calculará la media y nos la mostrará por pantalla. Bien, aquí podemos ver una posible solución para este programa. En este caso tenemos la parte central lo que sería la condición del bucle y el bucle en sí mismo, tenemos delante una serie inicializaciones y por último la parte que nos va a permitir ver la nota media de las notas de los alumnos. Fijémonos que la estrategia para resolver este programa pasa por tener una variable donde vamos a contar cuántos alumnos hay, es decir, cuántas notas vamos a introducir y otra variable donde vamos a ir sumando las notas de los diferentes alumnos. Como nosotros vamos a pedir inicialmente una nota antes de proceder con la suma de las notas y demás, vamos a utilizar una sentencia do while, de tal manera que tras las inicializaciones lo primero que hace el programa es pedirnos una nota, lee esa nota y la guarda en este caso en la variable nota, que es una variable real que nos hemos declarado anteriormente. Si el valor introducido por el usuario es una nota, es decir, si está entre los valores cero y diez, si es mayor o igual que cero y menor o igual que diez, entonces es porque lo que ha introducido es una nota, no es que quiera terminar de introducir valores. Lo que hacemos con ese valor introducido es que lo acumulamos a lo que había en suma, de tal manera que nosotros vamos a ir sumando en la variable suma todas las notas y aumentamos en uno el valor de la variable alumnos, puesto que esta variable nos servía para contar cuantas notas válidas vamos introduciendo. Esto lo vamos a ir repitiendo mientras el valor introducido por el usuario sea mayor o igual a cero y sea menor o igual a diez. En el caso de que no se cumpla una de estas dos condiciones, se terminarán de pedir notas, puesto que habremos metido un valor como este de aquí, un menos uno o cualquier otro valor que indicará al programa la finalización de la introducción de notas. Una vez hemos terminado esto, esta introducción de notas, pueden ocurrir dos casos, el usuario si haya introducido notas válidas, es decir, que el número de alumnos sea mayor que cero, con lo cual simplemente nos restaría mostrar la nota media como el cociente entre la suma de todas las notas y el número de alumnos, o bien puede ser que directamente en la primera iteración hubiera puesto un valor negativo por ejemplo el usuario. En este caso, lo que tenemos el mensaje indicando que no se ha introducido notas buenas. Es necesario comprobar, realizar esta comprobación en cuanto al número de alumnos, ya que en el caso de que no hubiera puesto ninguna nota válida el usuario y hubiéramos intentado mostrar directamente la nota media, en este caso hubiéramos tenido problemas, puesto que alumnos valdría cero y no podríamos realizar la división de manera adecuada. Muy bien, en este objeto de aprendizaje hemos introducido la sentencia do while como una sentencia que nos permite implementar bucles condicionales, pero en este caso se trata de un condición que se comprueba siempre después de cada una de las iteraciones realizadas. Y eso es todo, muchas gracias por su atención.